Música Minuto 60 en la segunda mitad del partido de las estrellas Y en la banca ya está calentando el número 10, el de la cantera Nuevamente el volante 10 en la cancha, el mismo que filtra, golea y engancha Bendigo a mi Dios que mi carrera prospera, y a todo mi quieto fan que buena letra espera Saben que no me dejo y que soy achan, y ahora me dicen en ricocho de la marcha Yo vengo de legueto a planta bandera, para allá le va tu reo y para los meñas balacera La people pide ceteo, matanda, la polla pide en ceteo, matanda Los meñas pide en ceteo, matanda, claro si yo soy un quieto danza La people pide ceteo, matanda, la polla pide en ceteo, matanda Los meñas pide en ceteo, matanda, claro si yo soy un quieto danza La people pide ceteo, matanda, la polla pide en ceteo, matanda, la polla pide en ceteo, matanda Claro si yo soy un quieto danza La people pide ceteo, matanda, la polla pide en ceteo, matanda Los meñas pide en ceteo, matanda, claro si yo soy un quieto danza La people pide ceteo, matanda, la polla pide en 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 ceteo, matanda, la po Los chicos looky, el boy chuki Nuevamente el volante 10 en la cancha El mismo que filtra, golea y engancha 1, 2, 3, seteo tras seteo Adrenalina y flow Dbd y J lyrics Simplemente molly Sirbox Adrenalizado y con flow La onda na' GSP GSP